¡Avante! Volvió la luz después de la oscuridad, volvió la luz con sus destellos Sé que eres tú desde el primer momento, tuve claro que eras tú aunque llegué a dudar Volvió la luz después de la oscuridad, volvió la luz con sus reflejos Llegaste tú y poco a poco todo fue ocupando su lugar, puedes llamarlo azar Desde el cielo a la raíz todo se transformó El caudal del río era débil y creció porque volvió la luz Volvió la luz después de la oscuridad, volvió la luz con sus destellos Sé que eres tú desde el primer momento, tuve claro que eras tú aunque llegué a dudar Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... Desde el centro a la raíz, todo se transformó, el caudal del río era débil y perdió, porque volvió la luz. Volvió la luz, volvió la luz, volvió la luz. Su arma, Hugo Julio Jordi, en A ver que hasta las 10 volvió la luz.